La plaza Taharir celebra la victoria de Mohamed Morsi que catapulta a los hermanos musulmanes de la ilegalidad a la presidencia de Egipto. Después de una semana de incertidumbre con un vaivén de negociaciones entre bambalinas, la Junta Militar ha acatado los resultados de las elecciones, anunciados hoy al final de una tediosa conferencia de prensa en la que se han desgranado las numerosas impugnaciones de ambos bandos. El presidente de la Comisión Electoral anunciaba los más de 13 millones de votos obtenidos por el doctor Mohamed Morsi, un 51,73%, frente a las poco más de 12 millones de papeletas atribuidas a su rival, el ex primer ministro Ahmed Shafiq. Una victoria que deja en el limbo el verdadero poder del nuevo presidente. Por ello la alegría de sus seguidores no ha sido total y la plaza Taharir ha retomado sus aires protestatarios. Los seguidores de los hermanos musulmanes exigirán a su presidente la abrogación de las medidas adoptadas la semana pasada por la Junta Militar, que bajo una cobertura judicial suspendió el Parlamento y limitó los poderes del presidente, además de acaparar el poder legislativo y presupuestario.